Además la Copa es una competición que da pie a un juego tremendamente más alegre. El remate de cabeza de Rachenko se ha marchado fuera. Sabas, le ha salido la pared para Jarni, va a colgar Jarni. Completamente solo Alfonso, fuera. Qué error de Alfonso, el balón fue maravilloso de Jarni. Por el borde del área, eso lo único que entraña es un riesgo hacia su propia portería. Se repite una vez más la jugada, el lanzamiento de la falta de Jarni, balón muy pasado. ¡Gol! Entró Olías, ahora sí. El Betis ha metido pie y medio ya en el bombo de mañana, en ese bombo en el que van a estar la Unión Deportiva Las Palmas, el FC Barcelona, el Celta de Vigo y si el rayo no lo remedia estará también el Betis. Ha marcado Olías. El balón muy pasado al segundo palo, metió el pie al central. Y Olías efectivamente lo van a ver, observen el desbarque. Hacia atrás de Olías no ha tenido ninguna oposición. Alexis. Finidi. Delante de él, José María. Va a encarar Finidi, está buscando alguien que llegue por detrás. El disparo de Jarni, España en el rebote. Está el rayo. Alfonso. Sabas. Otra vez Alfonso. Otra vez Sabas, no hay fuera de juego del hombre que llega por detrás. Puede marcar Sabas. El disparo rebotó en España, fuera ahora. Abdelawi. Se acabó la primera parte, al descanso. Rayo Vallecano 0, Betis 1. Tía 2 desde atrás. Moró. Sabas el que recuperó para el Real Betis. Alexis. Qué bueno el desbarque de Jarni. Está pidiendo Sabas, está pidiendo Sabas. Balón para España. A punto estuvo de sorprender. Ezequiel. Guillerme. Balón para Ezequiel. En la frontal del área, ahora el rayo. Abdelawi. Qué salto tan extraño el de Guillerme. El disparo. Del 9 del rayo, se marchó desviado. Valentín. Muy activo en la primera parte. Jove jugador que llega desde la cantera. Moró. Buen disparo de Moró. Buena parada de Jaro. Jaro. Olías. Estaba muy hundido el centro del campo. Presionaban solo los tres de arriba. Recupera ahora Moró. Muy bien. Balón para que alguien lo remate. Guillerme. Gol. Excelente el balón de Moró. Excelente el remate de Guillerme. Corte, sí, sí. Empató el rayo. Evidentemente, Guillerme ha explotado su mejor cualidad, el remate. El olfato. Pero el pase de Moró ya había sido muy bueno y como venía de un error en la entrega del Betis, había pillado al equipo descolocado. Y había dos alternativas, o bien Guillerme. Y había dos alternativas, o bien Guillerme o bien Climóviles. Estaban los dos muy bien colocados. Bueno, pues 25 minutos por delante para que alguien lo va a golpear. También incrustado ahí Moró. Va a golpear Guillerme a las manos de Jaro. Nada va a cambiar. Últimos segundos del partido. Bueno, qué bien la controló. Cañas. Qué bien la controló. Va a golpear Cañas. Gol. Qué golazo de Cañas. Qué golazo, sí, señor. Va a ganar el Betis. Excepcional el toque de pelota de Cañas. El control primero. Y luego con la parte interior. Cómo la he tirado por toda la escuadra, ¿eh? Un gol muy importante para Cañas, que este año no está jugando. Y que hoy se va a llevar un bonito recuerdo de este partido de Copa. ¿Dónde ha colocado el balón Cañas? Ahí lo van a ver. Observen con el interior de su pie izquierdo a la escuadra. Imposible que España pudiese hacer nada. Ahí está. Valentín. Ahí está. El final del partido. Clasificado el Betis.